¡Gol! 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 ¡Así está para pegarle! ¡Llamar, llamar, llamar! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡De Sol de Mayo! ¡Llamar, llamar! ¡Sí! ¡Llamar! ¡Llamar! ¡Llamar la metió en el ángulo izquierdo! ¡Llamar que hay gol de Sol de Mayo! ¡Lo da vuelta! ¡El hombre de la selección de Manclades! ¡Pone a Sol de Mayo hoy! ¡Vestido de verde! ¡Dos! ¡Sancinera 1 lo hizo! ¡Llamar! ¿Y de qué manera ejecutó? ¡Golazo! ¡Golazo de penales! ¡Hay golazo de penal! ¡Hay golazo de penal como este de Jamal Bullán! ¡Muy bien! ¡Alguien abrió el punto! ¡Llegará otra vez! Kucic ¡Hay perfume de gol en el estadio! ¡Va Rivero! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol López Con quien la embujó López Pero que me importa A los 44 minutos Dice que Sol de Mayo Al volante Y después ya queda totalmente sin nada Que hacer Chávez y la defensa de Sanchilena Ese despido directamente Sol de Mayo levanta el volumen de la tele Gol, 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 gol Gol, golazo De Riri Rivera la colgó en el ángulo Se estiraba como una goma Y no podía alcanzar esa pelota Chávez la puso bien arriba Para que sea goleada A esta altura del día Sol de Mayo 4 San Sinena 1 Jonathan Calidad Rivero lo hizo El cuarto llegó de los pies del 4 Iriarte para decorar el resultado Va Iriarte Corrió, llegó, le pegó Golazo de penal Gol De Iriarte Lionel La puso hacia el sector De Iriarte Lionel